Querido Dios, quisiera armar un hermoso árbol de Navidad, donde poder colocar en lugar de regalos y luces los nombres, fotos y recuerdos de todos mis amigos, los amigos de cerca y los de lejos, los de siempre y los de ahora, los que veo cada día y los que raramente encuentro, los de las horas difíciles y los de las horas alegres, los que sin querer herí y aquellos que sin querer me hirieron, aquellos a quienes conozco profundamente y a quienes apenas conozco por sus apariencias, los que me deben y a quienes debo mucho, mis amigos humildes y mis amigos importantes. Amigos, este es mi mensaje de parte de DJ, para todos los que me conocen, para los que no me conocen, un abrazo muy especial y quiero desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2016.